...y yo creo que ese clima se respira, tenemos que pasar de la fase de la consultación que está instalada en la política básica a una fase de colaboración, tenemos vocación de construir futuro, yo creo que eso se hace colaborando. Hemos hecho un congreso que no solamente se realiza a dos días, es un congreso que está durando mucho tiempo y que tiene que seguir durando, y que lo importante son las aportaciones y las propuestas que tenemos que organizar, se han presentado 72 enmiendas, cuando vemos que se han hecho formalmente las enmiendas, son 72, yo creo que hay una gran cohesión ideológica, por eso cuando decíamos que hacemos, bueno, que somos nuevos en la formación política, pero que tenemos una tradición política en este país, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar a una formación política al servicio de un ciudadano, donde lo importante es conjugar las diferentes ofertas para que al final, bueno, pues podamos seguir avanzando en una sociedad cohesionada y hasta un mayor bienestar, ¿no? Y donde no es lo más importante los partidos, sino los proyectos y supuestos en común. Creo que la formación política es muy importante. Gracias.